Hola pepotes, bienvenidos a Fire Emblem Heroes Hoy vamos a hacer el típico vídeo normal mío, tranquilo, sin presa Y vamos a empezar, esto ya os hablé ayer de él, del banner de nuevo poder Ya hicimos ayer la tirada que tocaba y a ver, hay retos especiales y guardianes Esto no es el Hellfire Frame del que hablé, ¿no? No, supongo que saldrá en la misión, las grandes conquistas empiezan mañana, aquí no hay mucho más, ya verá aquí Retos de peony y guardianes, ya hay disponibles retos protagonizados por peony Y tal, si te dan, te harán orbes y plumas de héroe, vale, bueno, pero ya está No hay mucha novedad hoy Vale, vamos a recibir este orbe que nos viene muy bien Os preguntáis por qué tengo tres orbes más, porque ayer fui muy tonto, ahora os explico el porqué Vamos a recibir esta finera diaria Esta creo que es de Nowy, esta cucha de Nowy, de Red, vamos a verla Sí, de Red, ahí está, Red Ball, Nowy Y a ver, peony y guardianes, retos diarios y modos del Coliseum Que no, el Forge Surprising este que vi ayer no lo veo por ningún lado Vale, vencer con Alphonse, esto es lo típico, con Sharena, con Ana y con peony supongo Y ya está, pues nada, me haré un grupito con ellos y lo iré haciendo Bueno, no, vamos a hacerlo, el grupito Que de momento no hay así nada que me interese para pasar, podemos deshacer A ver, el típico team que uso yo para pasarme las estas, a ver, uno por aquí Otro, me falta peony que anda por aquí Donde andas, peony, eres tú Sí, Diana La pobre Sharena, nunca me acuerdo de ponerle su lancha Vamos a ponérsela, así veis también como se cambian estas cosas En gestionar habilidades Pues le tengo puesta esta Y ahora sí, vamos a la pestaña de luchar, vamos primero a por nuestros... Hay maniobra y no me he enterado, ¿o qué? Ah, tengo que hacerlo Vamos primero a hacer los dos sorbes que sabemos que nos van a dar en criando lazos Y ahora vemos como ha acabado la tormenta Ah, pues mira, tenía aquí un por dos, pero nada, el fin de semana lo hago Ahora no tengo tiempo, también he pensado en hacer el fin de semana Porque ayer lo estuve hablando con las personas de las cuentas de Fire Emblem Heroes de Telegram, de Twitter Pero sí, de Twitter también Hacer un vídeo pues informándoos de sus canales, de lo que suben, de sus cuentas Para que si no los conozcáis pues acercároslos un poquito Porque a lo mejor tienen contenido que os pueda interesar Y no sé, lo que se me han dado es un link de Discord, pero os lo pondré en ese vídeo Por si queréis entrar y conocer a más gente que juega Fire Emblem Que seguro que os ayuda si tenéis problemas Que hay gente que juega mucho, juega desde el principio que salió el juego Igual que yo, pero ellos están mucho más especializados Tienen personajes buildeados Tienen buenos consejos que daros Y la verdad yo creo que eso os ayudaría más de lo que os pueda ayudar yo Ojo, todo lo que me dan, eh Vale, aquí ya hemos recibido Aún no he conseguido nada de este hombre Me da mis... Pero bueno, aquí ya sabemos que siempre se consigue A más, así me reservo las cuatro tiradas para... Para el fin de semana Por eso no estoy haciendo aún creando bajos Porque si me quedo sin orbes siempre puedo tirarles A ver, cuatro mil plumas y yo quiero ver la conversación Pero hemos conseguido el extraño vórtice que se está disipando Pues ya está, solucionado Gracias a todas A todas, eh Por vuestra ayuda A los chicos no nos dan las gracias Ah, vale, no Un placer, de hecho Hacer ejercicio me ha servido para bajar toda esta comidona Así que gracias a ti Ya sé por qué hice gracias a todas Porque todas son personajes femeninos los que le acompañan Este atuendo ya no me aprieta tanto Y ya empiezo a sentirme más cómoda Bastante cómoda en realidad Me alegra ver que sentir mejor Eso es lo primordial Sí Uy, qué maja Uf, con tanto combate se me ha vuelto a abrir el apetito Pues vamos al castillo a ponernos las botas No hace falta que lo digas dos veces Pues no es mala idea ¿Qué? ¿Pero no estabais? Venga, Alfon, darte prisa Alguien debe encargarse de comerse con ese vestido ¿Qué vamos a hacer? Al menos con ellas uno no puede aburrirse Prindo porque el año que empiece nos traiga más momentos como este ¡Ay! Voy a recoger aquí mi horbecito, anda Y por último, aquí que manda otro A ver, vámonos al coliseo lo primero Porque hay un encuentro nuevo Estoy perdido yo No entiendo nada, cuando veo estas cosas se supone que hay contenido nuevo Pero no hay nada nuevo para mí Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué tengo esos tres orbes? Porque me metí a las batallas de lealtad ayer por la noche Y claro, era la noche del lunes al martes Y como metí, eran después de las 12, mucho después Me dieron ya los premios de aquí Que yo no sabía que daban orbes Y aparte, lo vi en el grupo de Fire Emblem Heroes en español De Telegram Que aún no le habían dado 5 orbes Estaba como con 900 y pico puntos aquí Y dije yo, ¿de cuándo dan orbes ahí? Y me metí para ver las tablas que salen aquí abajo De los premios Y no entendía nada O sea, aquí no dan Pero dicen que cada Cada tres semanas o así Si dan orbes Y de hecho ayer si me dieron tres orbes aquí Así que Habrá que estar alerta O por lo menos farmear más en este modo de juego Para llegar pues eso, a los puestos altos Que son 900 y pico puntos Y conseguir esos orbes Bueno, de aquí vamos a hacer ya que estamos el combate Pero con el equipo de siempre Para que vamos a variar Y se supone que aquí Ya os lo expliqué como iba esto Ah, supongo que lo jugarán en difícil Les darán más bueno, pero bueno Yo lo voy a hacer en fácil Que es lo que hago siempre Y aun así me vencen, eh Aquí lo que tenéis que hacer es que Eh... Basándonos en el triángulo de armas Vencer a personajes con los que tenemos ventaja Y luego los grises Vencen a los grises Eso es lo único que hay aquí Así que vamos a ver Rojo con verde y azul con rojo Ya está No hay más que hacer No hay más que hacer Voy a ver si está bien aquí atacarme Esto es que... Creo que sé Vale, azul viene este Esta no viene aquí Esta se va a transformar Es que nunca me entero cuando esta gente se transforma Vale, entonces No va a venir Seguramente venga para aquí Así que tendré que mover a... A mi amiga Fjord Eh... A ti te retiro Y a ti te dejo por aquí Porque no sé cuál de los dos te va a atacar O sea, por cuál de los dos lados va a venir La unidad roja Vamos a terminar la fase Venga ya, hombre En serio, me sientan muy mal estas cosas, eh Bueno, que se quede aquí atrás Sí Claro Que yo no sabía que se movía Si estaba aquí Una, dos, tres Se movía tres casillas No lo entiendo Sí Ahí estoy perdiendo puntos como un tonto Bien hecho Bueno, a ver, tenemos... Vale, lo tenemos todo Pues... Tú fuera Por favor Por favor Que rabia Uff... Pues a esto se lo van a cargar Y no tengo forma de salvarlo Y no tengo forma de salvarlo Vale Como dices Encima han bajado la puntuación base Qué mal Qué mal lo he hecho Bueno, da igual Intentar siempre a por los... A por los demás 551 Bueno, supongo que esto ayudará a conseguir más puntos A ver... Vamos ahora ya al coliseo de verdad A que nos den premios también Por haber bajado de rango Ya lo digo, de... De 18 no subo A ver, a quién tenemos que poner ahora Ah, podemos seguir con el mismo equipo Pues vamos con el mismo Vamos a hacer estos cinco combates Ya si le damos contenido al vídeo Eh... Pues en normal Que ya me acostumbro a normal Antes lo hacía todo en fácil Pero... Con normal lo veo mejor Eh... Yo creo que a Héctor Lo puedo subir aquí Y toda esta gente aquí Vale, esto ya no me es necesario Así que... Sí Sí Dejemos aquí a esta gente ¡Hurray! Bueno... Vendría a pegar él Pero... Con 44 defensa Yo creo que... Le... Le aguanto... Además tiene contraatacar ¡El enemigo! Vamos a ver si... Mi cálculo sale bien De sobra Felicitaciones Es que es un gustazo tener a estos dos Si podéis ir a por ellos Si está el banner Que no lo recuerdo ahora mismo Pero si podéis ir a por ellos Porque... Es una unidad muy buena Bueno, ahí tenemos tres mil plumas Vamos a seguir Bueno, ya hay voladores Y... Dancer Ya me quiero esperar lo peor de esta pantalla Encima hay dos Tres Bailar Cantar Bueno... Solo me quedo tranquilo Porque sé que este es el único Que... Que puede venir a por mí Pero claro... Ahora... Una y dos Tal... Y de aquí llegar aquí Así que aquí no me ataca Espero... Y de aquí a aquí tampoco Por nada... Por nada... Tú ahí... Tú aquí... Tú quédate aquí Porque veo que este... Viene fuerte y tú ahí Lo que necesito es que ellos se carguen a uno Me da igual el que sea Que mal... Mira que lo he dicho que venía aquí... Mira que lo he dicho que venía aquí... Mira que lo he dicho que venía aquí... Bueno... Espérate... ¿Estás listo, Serena? ¡Aquí vamos! Vaya errores de novato que tengo aquí... Ahora hasta se va a transformar y va a llegar... Hasta el final... Sí, ya les tengo yo pillado el truco a estos... Tú fuera... Y dime que acabáis con él... Perfecto... Y por si acaso... Aunque no lo creo... Voy a retirar... Para que gane con... Con ventaja... En serio... Qué falta de cálculo... Es que lo podía haber hecho totalmente distinto... Pero en fin... No, no quiero ser tu amigo... Me has vencido uno... Me caes mal... Estaba pensando si hacer solo estos dos... Pero no... Me interesa el orden... Para tener... Mañana... Uh... Rango 17... Voy mal... Nada... No queda bailar... Refugio... Y reforzar ataque... Mmm... A ver... Una, dos... Una, dos... Llega aquí... Espero que salga así... Como yo creo... Si no ya lo he hecho mal... Bueno... Tú por aquí... Sí... Claro... Es que en realidad puede venir cualquiera... Puede venir incluso esta... Hasta aquí... Hasta aquí por lo menos... Creo que puede venir... Ok... Pero bueno... Da igual... A ver... Que yo esto lo veo muy fácil... Y luego en la práctica... Me sale fatal... Sí... ¡Felicitaciones! Pues me va a tocar... Activar esto... ¡Ahora va a venir esta... ¡Hurray! Mal hecho... Ahora va a venir esta... Y me va a... Me va a dar... En fin... Pues ahora mismo no sé qué hacer... ¿Eh? Me voy a quedar cerca... Vale... Pues esto me da... Una ligera ventaja... Pero... Pero... El enemigo... Claro... El enemigo... Yo creo que así está bien... Ya el problema va a ser... Ophelia... Te llama Ophelia, ¿no? Como te llamas... Ophelia... Voy a ver... Voy a ver si podría... Hacerle algo... Pues ya está... Adiós... La verdad es que he dejado ya... El pobre Héctor apartado... Pero es que no lo veía yo... Para usarlo aquí... Con todo lo que había por ahí... ¿Cómo vamos de puntos? Dos mil uno... En el tercer combate... Pues a lo mejor... Ya vamos a... Tres mil trescientos y algo... Como antes... O sea que... Subir de rango... Lo tengo asegurado... Si... Si lo... Si lo hago así... Aunque claro... He perdido un personaje... Ya he perdido puntos... Debería tener dos mil ciento y algo... Creo... Vale... Todos a caballo... ¿Nadie que da turnos extra? No... Vale... Pues... A ver... Maga... Contra... Magos... Ok... Estén cerca... ¡Vale! 1... 2... 3... Pero este llega aquí también... ¡Hurray! 1... 2... ¡Hurray! Sí... Lo estoy haciendo fatal, pero... Lo estoy haciendo fatal, pero... Espero que me sirva... Sí... Me ha servido... Me ha servido... Prefiero hacerle refugio aquí a Héctor... Que se lo acabe... Pues... Ya está... Pues... Ya está... ¿Cuántos tenemos? Casi dos mil setecientos... O sea que... Con nada que consigamos... Llevamos a tres mil cuatrocientos... Yo lo dudo... Necesitaría setecientos cinco mínimo... Y lo máximo que me ofrecen aquí son... Seiscientos ochenta y ocho... Más doce... Setecientos justos... Así que... Dos mil trescientos noventa y cinco... O sea lo que ha sido... O sea dos mil... Tres mil trescientos noventa y cinco... Uff... Qué pereza de pantalla... A ver... Tú vuelas... Tú también... Tú... No das nada... Y tú... Da mucho por saco... A ver... Obviamente este... Se va a tener que quedar por ahí... Perdido... Pero bueno... Vamos a traer a estas dos aquí... Y ya está... Ahora es cuando me vencen... Por pensar estas cosas... Pero bueno... A esta la voy a dejar aquí... Porque esta no sé si va a venir... Así que Link... Quédate por ahí... No, no, no... Te puedes quedar por aquí... No... Porque nada que venga esta aquí... A ver... Una, dos, tres... Bueno, dos... Si te le da turno... Y puedo llegar... O hasta aquí... O hasta aquí... Pues no sé qué hacer... Quédate por ahí... Bueno... Espera... Yo creo que aquí aguanta... Si me quieren atacar las dos... Aunque lo suyo sería que me echase aquí atrás... No tengo nada claro ahora... No tengo nada claro ahora... No tengo nada claro ahora... Bueno, lo voy a intentar así... ¡Hurray! Bueno, pues esto ya... Sí que está hecho... Porque entre... Ike... Y Brave Link se la cargan... De hecho yo creo que Brave Link se la cargaba... Bueno, pues ya está... A ver a cuánto... Ascendemos... Ah, claro... Que no he hecho... Bien por mí... No he hecho el más doce... Pues bien... Bueno... Pues podría haber aspirado a 3400... Total... Con los puntos que no he conseguido... Pero no... Yo creo que esto me da de sobra... Para subir de rango... Si comer el porcentaje aquí... De sobra... Sube el 50%... Yo estaré como en el... 10%... Así que nada... Este ya lo tengo de momento asegurado... ¿Qué nos queda? El asalto al coliseo... Pues vamos... Cuantas más cositas nos den mejor... Eh... Aquí... Solo hago los tres primeros combates... Como ya sabéis... Y en fácil... Para no perder mucho tiempo... Para que me den las misiones... El enemigo... En el... Sí... Digo... ¿Por qué? Y es por Brave Link... Eh... Vente para acá... Sí... A ver... Una, dos y tres... Una, dos... Vale... Una, dos... Vale... Que se vaya acercando... Que me da igual... Aquí ya lo ha liado... Espero que no... A ver... ¡Hurray! Siempre me obligan... Siempre me obligan... A... Hacer... Esto... Vale... Con eso... Si... Me tendría que atacar... Atacar aquí... Si yo muevo... Que seguramente sea lo que haga... Hasta cuanto me hace... 22... Y no tiene especial activado... Vale... No hay... No hay... No hay... No hay... Que no hay... Ahí viene el grupo de... Este fue el primer grupo que empecé a usar en Coliseo... Sin saber que... Que había personajes que estaban más juntos... Pues si alguien no sabe la historia de este grupo... A ver... La que tenemos... Bah... Yo creo que lo puedo hacer bien... Ok... Sí... Ah... Ah... Le iba a aumentar el ataque y eso Para Para cagar con esta Pero como no le puedes contraatacar Pues que hago Súbete ahí Tú quédate aquí Aunque no me vale nada potenciarte ahora Y a ti te quiero aquí Bueno pues ya no te quiero ahí Agiragi I will Vale ya la pregunta es Con esta lo mataré Supongo que sí Pues nada mal Excepto esos fallos que cometí al principio en el coliseo El resto se me está dando muy bien Venga vamos con el último ¿Y este equipo por qué era? No me acuerdo Sé que fue en verano Porque me salió aquí mi amigo Frederick Veranigo Pero no recuerdo por qué lo puse así A ver la encina Te vas a venir Aquí yo creo Tuvo contra él Y yo creo que así Tal cual están ¿Qué es el próximo? Hmm ¿Qué es el próximo? Ah Chau ¿Sabes como cuando ves a alguien y dices Qué majo? Pues Me está pasando todo lo contrario aquí ahora ¿Sí? Dime un orden ¿Qué es el próximo? Uff ¿Qué es el próximo? Entendido Pero bueno Es un Roy más 10 Yo creo que no tendrá problemas con un Shander normal A ver Que me entere yo Estima está a nivel 35 Pero ¿qué le pasa? ¿Cuánto me han bajado? O sea Me estás diciendo Que le quito eso con Y no olviden O sea Muchos Gracias Mucho ¿Qué continuing Las primeras Esas Mal, mal, mal Tenía que habrá atacado O sea Bueno Me da igual A la hora volves Pues nada, ya está Ya hemos hecho casi todo lo que había que hacer hoy Como he visto el final de la tormenta creo que también Me rindo Sé que me dan más puntos y eso Pero a mí me interesan las misiones Aunque no veo que las haya Que las haya hecho Vamos a por la afinidad etérea Semanal y diaria aquí Que nos den cositas también Ojo, rango 12 Algún día, algún día subiré al 15 Pero en el momento ese no es este día Mírala que contento está Fe Nada, me he quedado boba escuchando la canción y me he acordado que está grabando Si no yo seguía aquí en silencio Perdónad Estaba pensando en En el libro de recetas Que yo creo que os lo puse en el vídeo Cuando salí del paraíso etéreo Lo tenéis que tener ahí en la guía del usuario Pero si no os lo enseño ahora Mientras hacemos una recetilla aquí Oye, estaba Héctor cantando o me lo imaginan A ver ¿Qué tenemos? Bien Como veis tengo todo el libro de recetas completado Si llego hasta el final vais a ver que no tengo nada Pero yo creo que os lo puse Así que Si no ponedmelo en comentarios Y os vuelvo a poner un vídeo En concreto para esto Lo que estoy ahora intentando es subir todas las recetas A cinco estrellas Cosa que me está costando un montón A ver, pastel de vallas Vallas y trigo Pues vamos a hacerlo, venga Vallas y trigo ¿Y qué le podemos poner como ingrediente secreto Para que sea un pastel rico rico? Yo creo que calabaza, ¿no? Para que esté meloso Vamos a intentarlo Ahora me sale fatal Y es el peor plato de la historia Vale, nada, salió guay No ha salido mucha animación Así que se quedará entre esas recetas Vale, pues con eso No es Voy a hacer un último intento Con... No, con huevo no, quita Ahí Porque es que la cola aquí no me pega Y... Pastel de vallas con carne No sé Pero bueno Hay que intentar Lo que pasa es que están todos los ingredientes Ahí acumulados Sí Poname que va a ponerle o col o más trigo o más vallas Porque es que no se me ocurre así Vamos a ponerle más vallas Y ya es el último intento Si no consigo subirle la rareza a cuatro estrellas O incluso a cinco Ya no hago más Vale, al estilo de Hell Esto creo que quiere decir que ha subido De rango Ahí está Pues bueno Vosotros intentándolo también A ver si conseguimos tener Entre todas las... Míralo Ahí cantando Ah, con ella Claro, si ayer ya lo vimos Que tenían ahí Su rango ese De colegas Aunque bueno, claro Hasta con Roy La verdad es que Básicamente con todos estos personajes Es como es que me he ido pasando el juego Por si no lo sabéis Pero aún ahí están Creo que no puedo añadir más No, ahí están todos Ahí los veis Mi más diez Mi preferido del juego En este juego, quiero decir Mi favorito desde el Smash Bros Siempre ha sido Roy Aunque no me he pasado su juego Pero por el Smash le cogí cariño Mi primera cinco estrellas Mis dos curanderos Y los giles principales Brave Link Que me vino muy bien Y además fue el primer euro así especial que conseguí Olivia Porque era la bailarina Que me daba turnos estos Que me llevaba a subir de nivel Los protagonistas Ike Porque es Ike Y ya está No tengo un motivo concreto Pero bueno Me viene muy bien Porque contraataca Hace casi lo mismo que esto Pero lo que pasa es que él se cura Y he dicho casi lo mismo No me me lo comentas A ese que tal Y Fjord Porque vino guay Tuve que cambiar A Rey Lucina A la Lucina De la lanza Por ella Porque me vino mucho mejor Así que nadie se quedan Y ya no me queda nada más ¿No? Hemos hecho esto 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 Y aquí hemos hecho todo Dentro de nada Va a volver La batalla de toques Así que si os gusta ese modo Intentadlo Bueno pues yo creo que ya toca Recoger misiones Si tenemos alguna Y Las invocaciones Me queda aquí Los retos Y la torre de práctica Y Y el libro En extremo Pero bueno El fin de semana Tendré más tiempo ¿Tú vendrás de parte de Red? No Diana Pues nada Vamos a invocar Ya me quedan poquitos días Para aquí Tenemos hoy y mañana Por lo menos yo Para intentar conseguir Esta unidad roja Y los demás banners ¿Cómo van? 17 días 17 días 22 Venid aquí si os interesa Porque estos dos La verdad es que a mí Me dan buen resultado De momento Y Aparte Estas dos no las tengo Luego vendré a por ellas Así que nada Vamos a invocar Y a ver que suerte tengo Tengo para tres Tiradas Vale Pues no hay No hay rojo Pues voy a ver si saco otro Marz Aunque Sosis es muy buena Pero ahora no recuerdo Si es verde o azul Creo que es verde Porque azul está en hino Así que nada Ya le he dado Al gris Otra vez tú Ah bueno Pero esta no me sale De cinco estrellas Menos mal Ya tengo esto lleno ¿En serio? Ojo Cada vez tengo menos huevas Tío no te puedo mandar Porque no te tengo En la cabeza de cuatro estrellas Así que Apurando estoy Los huecos Voy a tener que dejarme Orbes En ampliar los barracones A este paso Vale pues tenemos Tres rojos Gracias Y siempre me hacen lo mismo Para que me quede con la duda Pues a ver Vamos a por este Que está cerca de este Y lo ya veremos A cual de los dos Bueno pues un Este es el que me salió El domingo Ahora que lo recuerdo Que grabé el vídeo Y no Y no dije Ni quienes me salieran El otro creo que fue Un Lonzu Pero no estoy No estoy ahora seguro Bueno pues vamos a darle Que no sé Venga este Está más lejos En serio Un tres estrellas Me van a tener Con la incógnita Hasta el último día Y encima tú Lo siento Le cogí manías Del principio Y no No me gusta Sé que puede llegar A ser bastante bueno Pero no me gusta Bueno vamos a hacer Hueco Para mañana Donde está En editar barracones Tú y tú Para casa Debería Crear huecos Porque en febrero Estoy seguro De que van a hacer Algo bueno Por el aniversario Pero no lo sé También tengo otra imagen De Del calendario De enero Y creo que El principio de febrero Pero tengo que pedir Permiso primero Para subirla Así que cuando Me den permiso La Os la traeré Pero ahora no No la tengo en mente Así que no puedo deciros Exactamente lo que es Pues nada Pepotes Se ha quedado un vídeo Larguillo Son las dos Voy a dejarlo renderizando Para mientras como No me pasa como siempre Que luego llego y lo tengo que renderizar Y hasta las tres Y pico no me voy a clase Llego tarde Así que nada Supongo que lo tendréis A las tres subido Y nos vemos mañana Con más Contenido De Fire Emblem Heroes Contadme que tal Os va en el juego Ya me habéis puesto Por ejemplo Lo voy a ver en el móvil Lo bueno de grabar En el ordenador Con Con el Nox Vamos que Estaba viendo que mi partida Está ahí Y tan Tan ricamente A ver Pues veo que me ha comentado Alguien más A ver Ayer me comentó Gigatime O Gigatime Perdón Que es Ah no me sale el nombre Ekait Puede ser O Edel Uno de los dos Creo que es Edel De Telegram Ahora lo confirmo en Telegram Me puso gracias por la mención Yo soy Edel Ahí está Luego Naked 3700 Y a mi me fue muy bien En la tormenta Y el creando lazos Incluso con el banner De los personajes nuevos Me tocan todos Menos Larcey E incluso algún repetido Básicamente Tenía una racha Lo que he tenido yo En navidades Y acabo de ver Que hace una hora Me ha comentado Mario Álvarez Gracias por toda la información Aun así no tuve Buena suerte De unas invocaciones Es bueno saber esto Por cierto Una pregunta Que llevo un tiempo Haciéndome ¿Cuál es la canción Del final De los últimos vídeos? Pues es la La del Fire Emblem Tres Casas La canción De inicio La de Lo diré Bueno Cuando empiezas El juego Suena Pero si tu buscas Fire Emblem Heroes Tres Casas O Three Houses Canción del principio Debería salirte Pero bueno Ahora te busco el tema Porque lo tengo aquí En la memoria Del teléfono Y a ver A ver A ver Que me sale esto Súper desordenado The Edge of Down ¿Qué deletreado Edge Sería E-D-G-E Y Down Pues como Down No Down Sino Down Con A Y es esa Y es esa The Edge The Edge of Down Ojo Hay mi inglés ¿Y qué iba a ver yo En Telegram? Nada Creo que no iba a ver nada Bueno A lo mejor La imagen esa No No era aquí En este grupo Era en el otro Yo no sé Para qué me fíes Luego Tardo media hora En despedirme Un segundo Que ya la tengo No os preocupéis Vale Estoy cerca Me suenan Estas fotos Ahí estaba La inambulancia Que dije que iba a pasar La mía Y no la pasé Bueno Luego la paso Por Telegram A los que me veáis Desde ahí Y he visto Una Lara Chill También Aquí está Es Sí Pues enero y febrero Todo lo que hay Bueno Ya la traeré Porque esto Pertenece a Sang Vale Pues Ya la traeré Si puedo Mañana Voy a pedir permiso Luego Y nada Me despido ya Porque tengo que poner A renderizar esto Y que se vaya haciendo solo Así que nada Pepotes Decidme que tal Con el coliseo Que nunca os pregunto Y nos vemos mañana Adiós Pepotes ¡Suscríbete! 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 To you like a red rose Seeking the sun no matter where it goes I long to stay where the light dwells To guard against the cold that I know so well